Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en Uquitel WP23. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Y luego en Ajustes más abajo abrimos la pestaña, en este caso Sistema, la penúltima. Luego pulsamos aquí la tercera opción, Fecha y Hora, y desactivamos esta opción, Establecer Hora Automáticamente. Entonces pulsamos aquí y marcamos Desactivar. Y ya podemos establecer Fecha y Hora. Vamos por Orden, pulsamos Set Date y seleccionamos una fecha concreta de aquí, la marcamos y pulsamos Aceptar. Con Hora pasa lo mismo, Set Time, Hora Concreta y Aceptar. Y más abajo podemos también cambiar Zona Horaria, en este caso hay que desactivar esta opción, Automatic Time Zone. Pulsamos luego Seleccionar Zona Horaria, luego Región, ponemos por ejemplo Alemania y ya está. En este caso los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el video, te recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.